El 7-Eleven me da serenidad. Cuando me aborda la desolación, ese vacío irrepresentable que se aloja en el cuerpo como una memoria fina y sin palabras, camino rumbo al 7 a comprar mis cigarros. Siempre en la misma esquina y siempre abierto, ese establecimiento me hace sentir que hay algo inamovible, alguien en quien confiar aunque sea tarde. De día o de noche guarda la misma luz, un halo atemporal tan necesario para alguien como yo que aún teme a la noche y piensa que la vida es algo que se pierde irremediablemente. De pronto, ahí está el 7-Eleven, con sus franjas alegres verdes y naranjas, el piso de cerámica industrial, los amplios refrigeradores siempre limpios. He pensado si este bienestar tendrá algo que ver con aquella tiendita de la infancia, y creo que no. No es la nostalgia lo que me lleva ahí. Es el reverso, quizá, de la nostalgia. El presente absoluto ante esos mostradores que me recuerdan más a una juguetería. La niña que descubre la inmensa variedad de las galletas no es la niña de ayer. Es una niña actual ante la oferta de colores, de diseños, de formas. Envolturas, cajitas, latas, frascos, los objetos pequeños y aprensibles que dan un íntimo sentido a la existencia. Tomo mi coca, como siempre, la primera en la fila del refrigerador, y los otros refrescos se deslizan. Ahí están las maquinitas del café, los vasos de sólido cartón, tapas, popotes, sobrecitos. Sobre otro mostrador, tres salchichas brillantes dan vuelta sobre la parrilla encendida. Todo parece funcionar al margen de los hombres. No importa si alguien tuvo que limpiar, acomodar productos, conectar aparatos. No importa ni siquiera si conozco al empleado que me cobra, si quiero saludarlo. No voy al seven en busca de compañía o afecto, sino de un orden simple que pertenece más a los enseres. Cada quien tiene su seven. Algunos tienen su oxo. Es cuestión de colores o de marcas. Pero los solitarios nos damos cita ahí. Repetimos los mismos movimientos. Y sin intercambiar palabras, entendemos. Y sin intercambiar palabras, entendemos.